Claro que habría que abrirla ya. Ahora empieza a hacer calor pues ya es necesario que la abran, siendo que hace buen tiempo, cuando no hace buen tiempo, pero ahora sí. Los niños sí que tienen prisa para ir a las piscinas, pero todavía no creo que es la temporada para los niños, porque si abre para los adultos también los niños quieren. Pues yo me imagino que si hace buen tiempo, cuanto antes lo abran mejor, ¿no? Para la gente que quiera ir, es mejor con el calor para refrescarte un poquito, ¿no? Hombre, a mediados de junio, cuando las vacaciones, ¿no? Puede ser una fecha que esté bien, porque si hace mucho calor, las madres lo que quieren es ir allí con los críos. Bueno, pues yo creo que sería ideal, como siempre, abrir a primeros de junio, porque antes la gente no baja. Entonces, a primeros de junio, como siempre, está muy bien. Creo que se debería esperar a junio, a la fecha prevista de todos los años. Claro, normalmente suelen ir los niños, y los niños hasta las cuatro y media, cinco, no acaban el cole. Entonces, claro, ya es más complicado para llevarlos a la piscina. En junio, que tienen toda la tarde fiesta, pues sí, pues entonces los llevas. ¡Gracias! ¡Gracias!